Dime mami que te pasa porque tu me miras y se te nota en la carita que te gusta seducir Quiero ver que pasa si tu lo haces como loca, loca, bebe Pa' que yo se que esta noche bebe, yeah Mueve ese culo de mala manera, que se que la noche valga la pena Me gusta como se ve ese tatuaje, me gusta saber a donde llega Mueve ese culo de mala manera, que se que la noche valga la pena Me gusta como se ve ese tatuaje, me gusta saber a donde llega Me gusta como se ve ese tatuaje, me gusta saber a donde llega Y a Bandiba le gusta mandolero Cuando enrolamos ya lo prende primero Permite fina pero la prefiero a un cuero Está suelta y soltera y yo siento soltero Y esta noche me la quiero Se va conmigo y ella se va a fuego Todas las miran, todos dicen yo la quiero Pero lo siento porque yo la vi primero Así, eh, eh, eh Si tuviera como ella se mueve en cero Así, eh, eh, eh Si tuviera que rico se mueve Mueve ese culo de mala manera Que pase en la noche valga la pena Me gusta como se ve ese tatuaje Y me gustaría saber a dónde llega Mueve ese culo de mala manera Tranqui que la noche va a estar buena Me gusta como se ve ese tatuaje Y me gustaría saber a dónde llega Dime mami, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me miras? Si se te nota en la carita ¿Qué te gusta seducir? Quiero ver qué pasa Si tú lo haces como loca, loca Dime mami, pa' que yo sea que esta noche te de Yeah Yo soy un astronauta Yo estoy loco de ir a amarte Porque siento que pa' mí no es suficiente Contenerte y tocarte Y hacerte mía en toda la parte de la casa En la cocina, en la piscina Siempre es que pa' devorarte Y siento ¿Cómo te gusta que te lo haga a mi manera? Ya toco ahí se te prende la bellaquera Un bailecito que rompiendo la cadera Pa' temprinero preciso una plenera Y siento ¿Cómo te gusta que te lo haga a mi manera? A mi manera Ya toco ahí se te prende la bellaquera Un bailecito que rompiendo la cadera Pa' temprinero preciso una plenera Mueve ese culo de mala manera Pa' hacer que la noche valga la pena Me gusta cómo se ve ese tatuaje Y me gustaría saber a dónde llega Mueve ese culo de mala manera Pa' que es que la noche va a estar buena Me gusta cómo se ve ese tatuaje Y me gustaría saber a dónde llega Directamente de barro blanco Maci y Amai One Play RB Records Pa' las rubias, pa' las morenas Pa' las malas y pa' las buenas Pa' los panes y pa' las nenas Pa' las malas y pa' las malas Gracias por ver el video.